Antonio David Flores está de vuelta. A pesar de que está vetado en televisión, el ex colaborador de Sálvame ha creado su propio canal de YouTube para agradecer el cariño de sus fans y responder a Rocío Carrasco y a sus detractores. Un sorprendente regreso del que por el momento no ha dado más detalles y sobre el que hemos preguntado a Rocío Flores, de la que se ha dicho que protagonizaría el canal de YouTube con su padre, aunque ella misma se ha encargado de desmentirlo. No, no, que voy a abrir un canal en la vía judicial, digo. Además, no ha querido contarnos por qué Antonio David ha decidido hacerse YouTuber. Yo no he hecho nada que decir, ya lo sabéis, preguntárselo a él. Pero te ha sorprendido, tú imagino que lo ha presentado o algo. Yo ya lo sabía, pero eso es una cosa de él, solo tienes que preguntar a él. Una vez más, discreción en su día a día.